Hola a todos, a continuación os voy a dejar un extracto del programa de ayer que en lugar del nombre de Rocío dijeron el nombre de Pedro Carrasco de cómo enseña a Rocío los documentos del testamento de su padre y lo que le quedó a Raquel, lo que ya le pagó, lo que le correspondía bueno, con documentación que ya mostró ayer y bueno, os voy a dejar en este vídeo y os leo los comentarios En general y de todas estas propiedades se hace un reparto y se hace un reparto que se hace de tal manera que se tiene que cubrir esa cuota de viudedad que a ella le corresponde por ley esa cuota de viudedad tienes dos formas de hacerlo tú se lo puedes dar en dinero o se lo puedes dar pues con un usufructo con diversas cosas que conformen todos los bienes que él tenía hasta cubrir esa cuota de viudedad entonces el reparto es el siguiente vamos a ver haberes y adjudicaciones de todo lo que he leído a ella se le da lo siguiente haber de doña Raquel Mosquera Medina por el usufructo vitalicio sobre el tercio de mejora no quiere decir que ella tenga el usufructo vitalicio del piso quiere decir que su cuota de viudedad es vitalicia a ella le corresponden 9.514.069 pesetas por el pago del préstamo con BSCH gastos de entierro y funeral y pagos de la parcela estos fueron gastos que ella tuvo que yo se los tengo que cubrir con el reparto de la herencia por lo tanto el funeral y el entierro de Pedro Carrasco lo he pagado yo no lo ha pagado Raquel Mosquera por estos gastos le corresponden 4.058.343 pesetas todo esto, estas dos sumas hacen un total de 13.572.412 pesetas ese es el dinero que a ella le corresponde de la herencia de mi padre basado en la cuota de viudedad y basado en lo que ella tiene que cobrar porque lo ha puesto anteriormente para el pago de esa cuota que a ella le corresponde y de ese dinero a ella le corresponde y se le otorga el usufructo temporal que aquí lo dice el usufructo temporal durante seis años contando a partir del fallecimiento del causante de la finca Sita en Paseo de la Habana 206 hasta enero del 2007 como máximo dicho usufructo temporal se extinguirá si doña Raquel Mosquera Medina contrajese nuevo matrimonio o conviviese como pareja con otra persona en dicho domicilio me parece que es una cuestión muy lógica si yo te voy a dar el domicilio de mi padre para que tú puedas vivir porque no me parecía bien que de repente enviudase y yo decirle te tienes que ir de la casa aunque le diese sus 13 millones de pesetas en mano no me parecía lógico y no me parecía bien pero tampoco me parecía lógico y me parecía bien que si ella volvía a tener una relación o ella tuviera otra casa o ella se fuese a vivir con un novio que tuviera la criatura lo metiera en casa de mi padre entonces se pone esa cláusula bueno pues se valora el usufructo temporal temporal no vitalicio temporal en 2.137.447 pesetas eso se le adjudica a Raquel a Raquel se le adjudica el pleno dominio del depósito de valores del BSCH por un valor de 1.794.906 pesetas se le adjudica el pleno dominio de 250 participaciones de la sociedad Carrasco y Mosquera el 50% de mi padre ella tenía un 50% a su nombre mi padre tenía el otro 50% pues ese 50% que pertenece a la sociedad de la peluquería yo también se lo doy a ella porque me parece una cosa que no debe de ser que ella esté trabajando y al final tenga que repartir dividendos conmigo y que de repente yo me convierta en socia de Raquel Mosquera cuando yo ni peino ni tiño el pelo ni hago nada de eso